Buenas tardes, soy Juan Kuk, Juan mexicano, Kuk coreano, mezclado, no sé, no sé, grupo de pueblo tan cálido, pero nuestro grupo Abel, Abel, muchas gracias, Abel, alce la mano quien viene hoy por primera vez, por primera vez, mucho no, mucho, vamos a recibir con fuerte aplauso, la verdad que para alguien, para los nuevos, sentiría un poco aburrido, desde tantas presentaciones explicando, tantas cosas, ya estoy observando a alguien, ya están chateando, ya están jugando, vine mi jefe, me jaló por eso, vino pero abrida, pero a partir de ahora seguro que ustedes van a aprender, dinero, qué dice el dinero, ya, racer, en su ojo ya aprendido el dinero, ok, yo creo que ustedes vienen aquí por conocer producto, sí, está, también sí, ay, ahí vende una cosmética de tanto milagro, quiero conocer eso, si alguien viene por eso, así, solo grupo de pueblos, la verdad que ustedes tienen mucho interés de dinero, sí o no, sinceramente, vamos a ver, cómo, cómo yo puedo ganar dinero, así, no, qué dice, ellos dicen que gana dinero, tantos, tantos, cien mil, doscientos mil, como un sueño, dicen, a ver, cómo están mintiendo, sí, les voy a ver, sí, quizá mucha gente viene por eso, sí o no, sí, por eso, quiero yo, parte último, David ni me puso último turno, ya gente, gente ya medio, ya, ya, cansado, así, sí, pero a partir de ahora, escuchen bien, por favor, porque es importante conocer cómo gana dinero, cómo podemos llegar, llegar un día una persona exitosa, gana dinero, sí, gana dinero, es importante, lo que oye ustedes, entro todo cabeza aquí, no, por favor, no mueva cabeza, así, guarda bien, llega hasta casa, sí, para que no, no suelta, no, mire, entendemos, vicepresidente, mire, el que tiene culpa, casi dos horas y media, no entiende nada español, pero escuchando aquí, a ver, que ellos, que dicen, muy aburrida, pero a veces hay que sonreír, hay que decir, vamos a dar fuerte aplauso al vicepresidente, sí, viene de muy lejos, sí, de Corea, llego todos los días haciendo junta, 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 hasta hoy, seminario, ni un día de, yo quería llevar, hay pirámide, no, o sea, de, hay de Coyoacán, pero no, no tuvo tiempo, no tuvo, hoy también junta, y mañana otra vez, y, y, y junta, y así, y, y domingo, sí, de regreso, por eso, ¿no?, mucho trabajo, ¿no?, sí, otra vez fuerte aplauso, Digo, yo escuché de, de una charla de vicepresidente, me decepciono un poquito, ¿por qué?, él dice que persona feo, persona que no estudió mucho puede tener éxito, así dice, ¿no?, ay, mira, soy tan guapo, y yo he estudiado bastante, híjole, entonces yo no puedo, voy a reclamar al vicepresidente, ¿eh?, oiga, gente guapo, guapa, no puede llegar éxito en, ¿atomí?, ¿eh?, ¿qué pasó?, y yo voy a reclamar, muy bien, eh, bienvenido a tommy, eh, ustedes no sentirán ahora, qué tiempo están ahora aquí, qué están escuchando, ¿sí?, qué suerte, qué bendición llegando a mi vida, la verdad que ahora no, ustedes no se sentirán, mucho, ¿sí?, por eso, por favor, memoricen, memoricen ese día de tan, tan importante de su vida, ¡ah!, tantos años después ustedes memoricen, ¡ah!, hace un año, hace dos años yo estuve aquí, fue la fiesta americana, ¿sí?, vino vicepresidente de Corea diciendo muchas cosas, yo no me entero aquí, pero, sí, y, pero ese día era de, mi, 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 mi vida de cambio, así va a memorizar, ¿sí?, ¿cómo gana dinero?, ¿ok?, yo no quiero explicar muchas cosas, porque, por mi experiencia, porque soy, soy exactamente como igual que ustedes, un miembro de, de, de Atomi, y, acabo de empezar, nada más llevo tres meses, llevo tres meses nada más, y, y, no soy sales master, no soy diamante, no soy Sharon Loss, no soy, soy igual que ustedes, igual que ustedes, todavía no, sí, una vez yo gano un comisión un poquito, pero, todavía, todavía no, ¿sí?, todavía no, igual que ustedes, espero que uno de los ustedes, como yo también igual, un seis meses, o un año después, aquí, oiga, yo estoy ganando 50 mil pesos mensuales, seguro que va a decir alguien eso, por eso, por eso, yo entiendo perfectamente ustedes, ¿qué está pensando ahora?, yo explico, número, 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 mire, 300 puntos, 300 de diario, uno al quince tanto, uy, uy, no, 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 ¿qué está complicado?, esa empresa, empresa está complicando todo, para que no entenderá, jamás, a veces piensan eso, por eso, yo no quiero explicar muchas cosas, ¿sí?, más detalle, 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 ustedes aprenden a su patrocinador, seguro que, seguro que su patrocinador por lo menos entiende sobre plan de compensación, perfectamente, ¿sí?, entonces, más detalle, más, más detalle, ustedes solicita, ¿eh?, capacitar a su patrocinador, si en caso de su patrocinador tampoco sabe, oiga, yo pregunté, señor Juan, ya pregunté a mi patrocinador, pero él dice que no, no sé, nada más trabaja, si, si dijo eso, ok, ese momento solicito a mí, si, yo voy a, voy a capacitar, ¿no?, ok, entonces, hoy voy a, explicar unas tres cosas muy importantes, impacto de, ¿por qué?, y mismo me sentí eso, yo, antes de acercar, de, de, de contactar a Atomy, igual que ustedes, alguien me dijo, mire Atomy, ¿qué es Atomy?, ¿qué?, una atómica, ¿qué?, bomba atómica, ¿y qué?, esa es una Atomy, dice, multinivel, dice, mul, si salió mul, cállate tú, no, 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 vete, yo le dije eso, ¿sí?, ¿por qué?, yo experimenté varios, multinivel del mundo, la verdad, no solo primero, otro también provee, ah, ese, 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 por eso yo digo, no, tú jamás, su boca no tiene que salir, mul, así, no, no, pero me insistió, me insistió, oiga Juan, mire, vamos a ver así, yo por eso, empezo a investigar, porque yo no puedo acercar eso tan fácilmente, porque soy empresario, tengo muchos compañeros trabajando conmigo, ahorita nuestro grupo miembro llegando apenas, más o menos 500 personas, poco, ¿no?, muy poco, todavía, sí, por eso yo tenía que estudiarlo bien, bien, si no, yo como puedo proporcionar, eh, a alguna otra persona, si eso es, mmm, como daña, o, o, como, como se diría, si, si, loba, un ejemplo, sí, eh, algunas cosas malas, ok, yo no podía proponer a, a ningún, yo no quería, por eso yo investigué todo, uno a diez, parece que ustedes, hay muchos miembros, aunque no conocía mucho de sobre de eso, pero, mi conocido dice que, oiga, inscribe, inscribe eso, tú ganas dinero, ok, ok, también, sí, por lo menos no paga dinero para inscribirse, ok, también, por eso, aunque no he, no he entendido todo, pero, inscribió, sí o no, pero yo no era eso, yo voy a, a ver, como parece que una, un policía, no sé, así, a ver, uno, dos, tres, y, yo investigando uno a uno, eso es otra cosa, yo descubrió, algunos, impacto, alguna cosa, absolutamente diferente, por eso, yo no diría que, jamás, llama, a, a Atomi, como, un multinivel, que lo que es cualquier otra, no, no son, no son, no es lo mismo, yo diría, absolutamente diferente, sí, hasta ahí, yo puedo decirle, diferente, otra cosa, olvide ese multinivel, que tenía anterior, en el mercado de México, hay muchos multiniveles, olvide ese, es absolutamente otra cosa, ¿por qué? porque yo explico ahora, vamos a ver, primero, ustedes memoricen, número, ¿qué? a ver, vamos a gritar, número, no, 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 miren, la mitad no están gritando, le digo, todo el mundo quiere éxito, ¿sí o no? ok, otra palabra, quiero ganar el dinero, no es fácil para ganar dinero, no es fácil, de dinero de otro bolsillo, sacando a mi vida, es que muy difícil, ¿sí o no? muy difícil, cuesta alguna energía, ¿sí o no? energía, ok, excepto de alguna persona, de regarla, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, me dio, como hereditario, ¿no? un 10 hectáreo de, de terreno, como herencia, ahí cerca de, nuevo, aeropuerto, uuuh, sería multimillonario, ok, eso no necesita energía, no requiere, pero usted mismo, si quiere ganar el dinero, seguro que requiere, alguna energía, hay que prender, ¿sí o no? por eso, aunque como yo estoy mandando, oiga, señor Juan, me está mandando como una, un alumno de primaria, de grita, porra, ay, no, qué vergüenza, eso es una empresa, vendiendo, seis pasos, qué hay que ver con, con, lema, apreciar espíritu, no, no, yo no hago, qué es eso, no, yo entiendo, yo era eso, pero es otra cosa, si usted quiere ganar dinero, dentro de su, su corazón, tiene que prender, energía, con gana, deseo, si no, oye, cuántas horas, su hora va a estar aquí, más o menos, totalmente desperdicio, por favor, vamos a prender, nuestra energía, ¿sí o no? sí, no, diez personas no gritan, vamos, ¿sí o no? sí, ¿qué número? cinco, memorícelo, cinco, ok, aunque, olvidan, todo, otra cosa, pero, memorícelo, número cinco, cinco, ¿cuánto, qué número? cinco, porque cinco, ¿qué es cinco? ok, primer paso de ustedes, que, que gana dinero, va a tener, obtener, su número, punto, cinco, así empieza, cinco, eso, ¿qué significa? ¿qué es cinco? ¿qué? ustedes, nada, ¿qué es cinco? cincuenta y cincuenta mil, ¿qué hay diferencia? ¿qué es cinco? ok, ahí tiene clave, yo quiero explicar, es sencillo, Atomi, yo registro, registro izquierda y derecha, ya saben, lado derecho y izquierda, hay que, simplemente, hay que formar dos líneas, ¿sí? esas dos líneas, consumiendo, producto, comprando nuestro producto, consumiendo, se va a acumular sus puntos, ¿sí? ¿no? depende de su punto, le paga dinero, sencillo, ¿sí? le paga dinero, pero, es el problema, yo, yo no consumía mucho, porque soy soltera, puede ser o no, yo vivo solo, mire, como yo no puedo consumir, shampoo, dos a dos al mes, no, no, uno compra ahí, hasta dos meses, tres meses, ¿sí o no? realmente, compra un seis paso, híjole, dos meses, yo no puedo consumir, y, y cepillo dental, ¿sí? ¿un día, uno, uno? no puede ser, ¿no? un día, una, dos semanas, o un mes, uno, no consumo yo mucho, ¿verdad? ¿sí o no? dígame, entonces, esa persona que no está consumiendo, ay, entonces, yo no puedo ganar dinero, porque, yo no tengo punto, no, no, ya termino tiempo, mi tiempo, Sergio ya va a cortar la fuerza, mire, me dio 35 minutos, Sergio me dio 35 minutos nada más, entonces, cuando 30, 30, si llegas 35 minutos, voy a bajarme, ¿sí? ¿sí o quiere escuchar todo? por favor, no importa que sea media hora, una hora, ese momento puede cambiar su vida, ¿sí o no? no sé, usted después de, después de, de seminario, ¿tiene algo en cita con Enrique Peña? no, no, ¿no? o ya reservado, un concierto, de, algún cantante, ¿qué? como Luis Miguel, con ese tiempo, no se preocupe, que sea dura, poco más, tiempo, ese tiempo, puede cambiar su vida, muy importante, que no se aborre, vamos a prender sus ojos, hacer así, abierto aquí todo, por eso, si yo no consumo, yo no puedo ganar dinero, ok, matemáticamente, sí, no puede ganar dinero, si yo consumo nada más, uno cepillo, un pasta, o un cuatro paso, o nada más, 12 mil puntos, un ejemplo, nada más, así compro, nada más, 12 mil puntos, muy poco, entonces yo no puedo ganar, aunque no, no consumo mucho, pero yo trabajo mucho, yo recomiendo mucho, tiene mucho socio, miembro de mi línea, todo, ellos consumiendo, vamos a ver, una condición de así, ellos consumiendo, pero yo no, porque soy soltero, soltera, entonces yo no puedo, ganar dinero, si, otra empresa, si no le da nada dinero, si ustedes, dentro, ustedes tienen, una experiencia, de otra multinivel, ustedes entenderán, si, ustedes mismos, no consumiendo, fijo, algunos, obligatorio, mensual, no le paga, ni un peso, pero, Atomi, está empezando, a pagar, eso, iniciando de, cinco puntos, cinco puntos, es cuánto, equivale dinero, peso, más o menos, aproximadamente, sabe cuánto, más o menos, 90 pesos, por eso, 90 pesos por cinco, son, 450 pesos, pueden recibir, como, comisión, al día, al día, es poco dinero, no, si, 450, ustedes pueden invitar, su compañero, al taco, taco, a la calle, taco, al guisado, si o no, si, un refresco, toma, tú lo que quieras, refresco, cuánto, si, 450 pesos, puede invitar, no es poco dinero, pero, vamos a calcular, 450 pesos, ganando diario, y, mensual, sería, 11 mil pesos, poco dinero, no, si o no, o no, dígame sencillamente, 11 mil pesos, es poco dinero, no es poco dinero, aún, yo no he consumido mucho, esa es muy importante, digo, condición, aunque yo no he consumido, mucho, hasta que, no llego todavía, 300 mil puntos, yo no llego, pero, trabajo mucho, empresa, ah, bien, gracias, ustedes, recomiendo mucho, a nuestros productos, por eso, les pago, 11 mil pesos, a ver, ustedes, investiguen, todos los, cualquier mundial, tiene, otro tipo, de multinivel, si paga ese dinero o no, investigan, no lo hay, ok, por eso, ya, ya memorizado, no, número 5, ok, no tenemos que estar 5, siguiente paso, que, número 15, si yo subo, 300 mil puntos, ya, mi punto sería, 15, triple, no, y después, después de 100, obviamente, tenemos que, digo, ascender, subir, pero, yo, quiero explicar, desde 5 puntos, atomi, pagando dinero, no es poco dinero, segundo, paso, cuánto, vamos a, vamos a leer, cuánto, oiga, usted no puede leer, vamos, vamos, cuánto, ok, 2 millones, eso que es, 2 millones, no sabe, gente que viene, por primera vez, oiga, más complicado, mira, ese coreanito, explica, más complicado, dice ahora, ok, 2 millones de medio, eso yo, segundo impacto, de plan de confesación, de atomi, era mi, 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 mi impacto, mi, mi, si, que es eso, ok, al contrario, yo, yo, consumio mucho, mucho, yo, ya llego, 700 mil puntos, ay, pero, mi línea, no consumiendo mucho, mi, yo, no he trabajado mucho, pero, mi línea, nada más, no, para, tocar su comisión, ambos lados, cuánto tiene que, rebasar, qué puntos, 300 mil puntos, si o no, si no llega, aún, si, yo tengo, 2 millones de puntos, un ejemplo, pero, aquí, ambos, línea, nada más, 100 mil puntos, 100 mil puntos, yo no gano nada, porque, no alcanzo, a cuánto, 300 mil, puede ser, seguro que usted va a experimentar eso, puede ser, algún día, 290 mil puntos, nada más, si, algún día, este, el lado derecha, 150 mil puntos, si, vendieron, alguien adquirieron de, de nuestro producto, pero, no alcanzo, 300 mil puntos, ay, qué hago yo, pero, yo, ya, llego a 700 mil puntos, yo consumí mucho, porque tengo mucha familia, compro un mes, consume un seis vaso, todo, todo, mi hija, abuelo, abuelo, mamá, todo, utiliza todo, en un mes, acaba todo, por eso, un ejemplo, si, consume mucho, y, y detergente de, de ropa, suavizante, y, consume mucho, de ese vez, viene, hemoin, vitamina, y, 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 cómo se llama, de probiótico, y llego todo, oiga, mis hijos, tomando dos días, a diario, y, 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 se acaba rápido, por eso, consumió mucho, en dos meses, mi punto llegó, 700 mil puntos, vamos a ver, ok, yo consumió mucho, pero, ambos lados, no, muy poco, ahí, compra nada más, un crema de, bloqueador, nada, muy poco puntos, entonces, ese momento, si llega, cómo sería, ustedes, si decepciona, ay, mira, yo estoy consumiendo, pero, ambos lados, no, yo no tengo, dinero, ya no, no, mire, me dice, que tú ganas dinero, qué mentiroso, no, nada más, ellos, me quieren vender, venderme algo, ser totalmente, mentiroso, mira, si puede pensar eso, seguro, por eso, empresa, día 1 al 15, que, 2 veces, consumiendo, digo, calculando, sumando todo, 1 al 15, y 16 a 31, consumiendo, si 1 al 15, todo consumo de ambos lados, rebasando, cuánto, cuánto, 2 millones de medio, oiga, dice, que falta 10 minutos, jamás termino la mitad, qué es lo que hago, voy a vender a vicepresidente, si me da permiso, 제 시간이 10분 남았는데, 좀 더 해도 되냐고요, 부사장님한테 물어요, 여쭤보는가, él dice sí, ok, si 1 al 15, rebasa 2 millones de medio, de punto, sí, entonces puede ser un día 100 mil, 150 mil, 200 mil, algún día 300 mil, pero suma todo durante de 15 días, si rebasa 2 millones de medio, a ambas líneas, le paga aproximadamente, 8 mil 800, poco dinero, no, oh, ya puede invitar, oiga, mire, vamos a el restaurante, de ahí, qué, Texas Live, algo, no, el Bajío, o no sé, algún restaurante, ya puede, 8 mil 800, durante dos semanas, yo analizo ese plan de conversación, oiga, parece que esa empresa está, está buscando, cómo voy a pagar dinero a los consumidores, está pensando eso, hasta ahí, tan complicado, matemáticas, y dando, quiere dar dinero, señor, Hangul Bag, está loco, para dar dinero a alguien, por eso, buscando, alguna sistema así nueva, qué maravilla, no, maravilla, aunque yo he consumido, suficiente, pero, a ambos lados, no consumió mucho, como esperaba, pero, consumando todo, durante dos semanas, y le vas a esa cantidad, le paga 8 mil 800, entonces, al mes, si toca dos veces, cuánto gana, más o menos, 17 mil 600, poco dinero, con esos dineros, ya mire, vamos a reservar, uno, Acapulco, cuatro días, mire, vamos a, toda mi familia, vamos a ir, una semana a Cancún, hasta Cancún, todavía, no, ok, hasta Acapulco, entonces, hasta Acapulco, hay Cuernavaca, ok, hasta ahí, no, siguiente paso, hay 3 cerros, impacto medio, qué es, oiga, todavía no tiene gana, hasta, por favor, despierte, vamos, uno, dos, tres, no, falta todavía, alguno nuevo, dice, oiga, finalmente, aquí un partido de pan, o qué pasó, no, vamos a gritar, aunque usted no entiende ahora, pero hágalo, para aprender, prender sus energías, vamos, ¿cuánto? un millón, otra vez, ¿cuánto? un millón, qué significa un millón, ya finalmente eso de, pesos, a ver, vamos a ver, todo, a ver, usted, ¿cuánto quieres ganar al mes? qué cara dura, ¿no? mira, quiere ganar un millón, ¿ya terminó? ¿quiere ganar un millón de pesos, con qué? ¿con un taquería? ¿una estética? o un empresario, a ver, vamos a preguntar, empresario, usted gana un millón, limpio, limpio, por mes, al mes, por mes, ¿no? no, difícil, si puede ser, Carlos Slim, ¿no? Carlos Slim, sí, pero, pero usted quiere ganar un millón, entonces ya no puedo hablar más, mira, normalmente, normalmente, gente, mire, usted, ¿cuánto quiere ganar? ¿con cuánto dinero puede vivir tranquilo? no, real, seamos realistas, a ver, ¿con cuánto dinero usted puede vivir tranquilo? dígame, no, un número realista, real, ¿ah? al mes, al mes, 50 mil pesos, a ver, ¿cuál qué? 5 mil pesos, ¿alguien? ¿cuánto? 100 mil pesos también, ¿cuánto? 20 mil pesos, muy realista, ¿sí? ¿sí? con 20 mil pesos, ¿sí? podemos vivir, digo, no tan, ¿no? si a veces una vez a la semana puede ir restaurante con familia, puede ir cine, puede comprar algunos, no diario, pero una vez, ¿no? está bien, por lo menos no, no se preocupa por la economía de eso, realmente, sí, vamos a ser realista, ¿no? pero, con ato me puede ganar hasta, discúlpenme, pero ese es tope, ya no puede ganar más, ese es máximo, ¿ah? ¿qué significa eso? ¿a qué se debe? ¿por qué no me paga más? ¿ah? aquí está clave de empresa, otras empresas, sí, le paga, cuando como, toca punto, digo, toca 20, sí, por eso alguna persona puede ganar 3 millones, 5 millones, 10 millones, al mes, lealidad, pero ato me, no, 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 un millón mensual, sí, usted ya, no, realmente más de un millón, yo estoy diciendo un millón, es comisión de venta, comisión general, es máximo, un millón, sí, más comisión de puesto, magistría, eso, sí puede llegar hasta dos millón, digo, ¿eh? pero, tiene límite, no paga más, uy, ya, finalmente, multinivel así, mire, entonces, arriba de ahí, vendieron muchísimo, 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 eso, ¿dónde, dónde, bolsillo de hangil pack? Usted puede pensar eso o no, sí, obviamente, usted trabajando 2, 3, 4 años, a tome, su línea, consumiendo mensual, puede consumir, 100 mil millón, diario, algún día va a haber, entonces, 50 millones de puntos, desaparecieron, no paga dinero a mí, nada más, a mí 50 millones de puntos, nada más, entonces, ¿dónde está ese dinero? puede reclamar así, ¿dónde está? ¿por qué me paga más? que ese dinero, ahorrando, ahorrando, ¿qué? pagando, gente, ¿qué? iniciando como nosotros, que tiene 5 puntos, 15 puntos, entre 10 mil, a 33 mil, personas, está ganando, ese dinero está, compartiendo con ellos, por eso, límite, esa es buena idea, presidente Hangelbach, su filosofía es eso, no, tenemos que vivir, mucha gente bien, ¿se me entiende, no? poca gente, muy rico, tienen no sobra de dinero, ellos, mucho dinero, pero alguna gente, no tiene dinero, lo que falta, mil pesos, cien pesos, así sufriendo, ¿sí o no? ellos quieren compartir, ese dinero, Carlos Slim dice que, oiga, soy mexicano, México hay mucha pobreza, ya año que viene, voy a repartir, 10 mil pesos, todo, ¿va a decir eso? no, jamás, pero, ato, pensando algo, no, vamos a vivir, junto, bien, tú ganando un millón, ¿quiere más? no, 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 un millón, olvídese, un millón, no, tú estás ganando, cien mil pesos mensual, ¿no está contento? eso es lo que queremos lograr, Atomy, mucha gente, que gana 50 mil, 70 mil, 70 mil, 80 mil, 100 mil, 200 mil, eso filosofía, eso me impactó mucho, ah, eso es verdadera empresa, ya entendiendo poco de número, ¿no? sí, eso quiere decir, ustedes, empieza Atomy, puede empezar, ganar, ¿desde cuánto? 450 pesos, puede ser tanto, 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 día después, acumula, puede llegar al 6 mil, poco, poco, 11 mil, poco, 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 sube, 33 mil, así van a subir, poco, poco, y poco, poco, ochenta y cinco mil, 100, eso ya llega, auto, sales master, digo, maestro de venta, si puede llegar 80, alrededor de 85 mil, a 90 mil pesos, ya mucho dinero, ¿no? ya podemos ir, con tranquilo, ¿no? Y después, no para, ojo, ay, señor, yo no, nada más, quiero ganar, 100 mil pesos, no más, quiero, yo, yo digo, yo presentando ese plan, a alguien, alguna señora, mire señora, usted hace, si después puede llegar, 100 mil, 200 mil pesos, mensual, ella me dijo, ¿tanto dinero, para qué? ella no necesita dinero, dice, ay señor, pero si va a ganar, ay no, yo no quiero tanto dinero, dice, ok, entonces, usted se gana, y, y nada más, ocupe lo que quiera, lo demás, me da eso, hay un clave, ok, usted trabaja, trabaja, mucho, mucho, sigue ganando 85 mil pesos, y ya gano 150 mil pesos, no que sea dos años, tres años, hoy ya, depositando, a su cuenta, es un día de mágico, ¿qué día? ¿eh? martes, siempre martes, hay que salir de comer, con familia, jajaja, siempre martes, deposita su, su cuenta, todos los martes, deposita su cuenta, no diario, ok, calcula su, digo, comisión diario, calcula, pero, suma, 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 todo una semana, el martes, deposita su cuenta, oiga, cada semana, entrando, mi cuenta, 20 mil pesos, 15 mil pesos, 20, milagro, ¿no? Un ejemplo, ok, ay, yo no más, yo no quiero más dinero, oiga, mira, mensual, sumando, llegando, 100 mil pesos, ay, yo no más, entonces, usted, llámalo, oiga, David, ya no quiero más, no deposita más dinero, o solicita a mí, yo voy a llevar ese dinero, aunque usted no quiere, ese dinero, van subiendo, acumulando, aunque usted no quiera, quiera, porque, debajo de su grupo, alguien de ustedes, sigue consumiendo, consumiendo, subiendo, punto, punto, aunque yo no quiero, pero, si sube, 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 este mes, 100 mil, otro mes, 120 mil, otro mes, sube, 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 solito, 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 es un milagro, no, parece que, oiga, ese Juanito, por fin, viene, vicepresidente, están, mando, algunos, escenarios, no, algunos, están mintiendo, no, realidad, todos los países, ya, ustedes, por ejemplo, lleva, Corea, hay más, más, tiene, más años, no, otro país, hay Estados Unidos, Canadá, Japón, Taiwán, Malaysia, todo, ellos, realmente, ellos, sucediendo, mucha gente, así, está, depositando su dinero, sube, 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 hasta, viene, llega 150, después 250, después 450, finalmente, llega, un miller, si ustedes, creen, ahora, ah, está bien, voy a, tengo confianza, voy a trabajar, si, ya, decidido, empezando, trabajo, algún día, yo no sé, puede ser, algún día, alguna persona, dura, cinco años, puede ser, alguna persona, tres años, alguna persona, nueve años, pero, llegaría, nosotros, todo, encontraremos, en lugar de, un millón de pesos, no creen, no, sí, sí, va a llegar eso, eso es un excelente, maravilla, yo digo, ningún otro, no hay que comparar, yo digo, repito, si gente que viene, por primera vez, ustedes, no lo piensen, por favor, no, 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 inscribes, inmediatamente, inscribes, empieza a trabajar, puede ganar dinero, voy a, terminar, voy a, concluir, si ganamos dinero, todos ustedes, vienen, si, mayor interés, de cómo ganar dinero, así vino, si, no por seis pasos, no, quiero investigar, de cuatro, nocturnas, no, seguro que usted viene, por ganar dinero, dígame, sí o no, sí, ese es verdadero hombre, sí, ganar dinero, ok, si gana dinero, si gana dinero, si algún día nosotros, ah, mi cuenta depositando, 100 mil pesos, 200 mil pesos, estaría feliz, sí, con 100 mil pesos, solución a toda nuestra vida, entonces vamos a cambiar el lema de Atomy, así vamos, por eso es importante el lema de Atomy, vamos a cambiar, vamos a inscribir 50 por mes, y segundo, vamos a vender, 56 pasos al mes, ¿qué le parece? vamos a vender 10 cajas de cepillo dental, ¿qué le parece? eso es real, porque hay que vender mucho, hay que consumir mucho, sus líneas para ganar dinero, entonces, ¿por qué dice espíritu, la visión, la fe? porque ahí dice, 50 mil pesos, 100 mil pesos, un millón de pesos, usted no entendía por qué, señor Bajangilba, acusieron de apreciar espíritu, gestionar la visión, sugerir sobre la fe, y servir con humildad, ¿qué hay que ver con negocio, con esa palabra? ¿qué hay que ver? si hay que ver mucho, por eso yo, lo que es sugeriendo a ustedes, yo diría como, Atominero, ¿sí? o como, o como, vamos a nombrar una palabra, Atominian, Atomiano, ¿o qué? Atomiano, vamos a nombrar, ya nueva palabra, seguro que un diccionario español, después de 10, 20 años, va a ser Atomiano, así va a ser, ok, Atomiano, ok, somos Atomiano, yo voy a sugerir a Atomiano, tenemos que ganar dinero, sí, 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 pero, siempre hay que tener dos cosas, ¿qué? primero, ¿qué? segundo, yo voy a ganar dinero, ¿para qué? ese dinero, voy a comprar una bolsa de Louis Vuitton, voy a comprar al día, todo el día, hoy yo compro bolsa de Louis Vuitton, día siguiente, bolsa de Gucci, otra vez, ¿sí? eso me da placer, quizá una vez, ¿sí? oh, mira, ya estoy, tengo mi cuenta, 100 mil pesos, voy a ir todo, mi familia, a un restaurante rojo, ¿sí? todos los días, ustedes pueden comer restaurante rojo, ¿sí o no? no, a mí me gusta, taco de guisado, taco de calle, a mí me gusta, taco al pastor, qué rico, eso me da a veces, placer, ¿sí o no? si usted tiene mucho dinero, ¿con qué? ese dinero, 100 mil, 300 mil, ¿qué va a ser ese dinero? a ver, dígame, después, ya ganando dinero, ¿qué va a ser? ¿con qué ese dinero? ustedes, yo voy a ganar dinero, pero con eso ganar, ¿qué voy a hacer? voy a vivir bien, si solamente esa meta, por favor, no empieza a todo, yo sugeriendo, no, siempre tenemos que tener, ¿qué? amor, misericordia, yo tengo ya dinero, eso con dinero, voy a ayudar a alguien, que mi hermano, que está enfermo, necesita cirugía, ok, ahora no puedo, usted no tiene dinero, nada más, ay, qué pena, te voy a ahorrar, ya sé, nada más, ¿sí o no? no, pero ya ganando dinero, oiga, te he depósito, me 20 mil, vete rápido, vete rápido, su sobrino, oiga, tío, tía, yo quiero estudiar, tanto, tanto, no tengo dinero, para inscribir, ahora, usted, ¿qué dice? sobrino, trabaja mucho, después, tú, ah, sí o no, pero, después ya entra el dinero, oiga sobrino, o cuánto, dos mil, tres mil, para inscribir, si no tiene amor, puede hacer eso o no, ah, jamás, mis padres, mis, mis, mis abuelos, jamás viajado a, a Corea, porque mucho dinero, ¿no? si para viajar ahí, cuesta mucho dinero, hay dos maneras, si quiere visitar a, a Corea, sin dinero, tiene que subir a, Sales Master, entonces, empresa va a, eh, invitar, yo creo que, o, gana mucho dinero, con su dinero, puede viajar, jamás, mis padres, jamás, su vida, viajaron a París, qué hermosa ciudad, París, pero jamás, nada más, ahora, ¿qué dice? Mamá, ahí sale mucho televisión, hay imagen de Torre Eiffel, pero después, usted ya gana, cien mil, doscientos, ya reservando, boleto, mamá, papá, mira, hay una semana, París, ¿sí o no? algunos de sus esposos, ahora, puede decir así, oiga vieja, ¿dónde va? Voy a Atomi, ¿qué? ¿qué es Atomi? Ah, ese es un multinivel, ¿qué? Está loca esa mujer, por fin metió multinivel, seguro que ahora puede regañar, ¿sí o no? Dos, tres años, tres años después, usted va a decir, oiga viejo, tú vas a salir de, de, ya empresa, hasta las siete, tienen que llegar, hasta las seis de la tarde, trabaja todo el día, y nada más, ocho mil pesos mensual, mira, ese momento, mujeres pueden decir, mira mi cuenta aquí, mira, ciento veinte mil pesos, seguro que futuro va a decir eso, a su esposo, ay, qué pobre, mira tú, renunciala, no, te doy dinero, a ver, si no tiene amor, puede hacer eso, no, gente que, ustedes ya llegó, diamante, Sharon Master, o estrella, o sea, alguien, Atomy, empezando, apenas empezando, trabajando, ustedes, ayuda, apoya con la muestra, si va a hacer eso o no, si no tiene amor, no puede hacer, eso es un placer de riqueza, no es tener de todo, hay que compartir, eso es lo que, Atomy pensando, vivimos todos juntos bien, no poca persona de millonario, billonario, vivimos todos bien, bien, con qué dinero, cien mil, doscientos, trescientos mil, suficiente, más que suficiente, si o no, eso es, eso me dio, me prendió, con eso, puede cambiar México, México, hay de riqueza, por eso yo digo, es revolución de riqueza, muchos mexicanos, no conocen, todavía no aceptan, ok, si ustedes creen, va a realizar, si no, no, pero si creen, como ustedes, empezando trabajo, algún día, va a llegar su riqueza, realidad, pero no poca gente, mucha gente, mucha gente, yo creo que, entre ustedes, dentro de un año, dos años, todos saliendo, por turno, por turno, voy a dar testimonio, yo por turno, saliendo aquí, yo ganando cincuenta mil, yo ganando cien mil, yo ganando cien, yo no, seguro que va a hacer eso, pero no se olvide, es misericordia, y amor, nuestro objetivo de riqueza, es siempre con eso, atominero, atominero, atomiano, ok, atomiano, yo espero que va a volver, todo eso, con poco de movimiento, de atomi, pero con, después de año, va a cambiar, cultura de México, yo espero eso, su economía, estado de economía, de todos mexicanos, van a cambiar, no puede hacer, en Iquipeña, no puede hacer, Carlos Slim, si podemos hacer atomi, si o no, gracias, espero que, ustedes que, llegan todos, personas existentes, gracias.